Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo estamos? Soy Dogerman, bienvenidos a un tutorial que ya también me estaban pidiendo mucho, que es cómo conducir un helicóptero. Aquí vengo con mi compañero de viaje, el sensual Juan Pablo Chávez Ibarra, y estamos jugando en un modo The Am The At Match, o sea que es en equipos, por eso somos amigos, nos pusimos del mismo bando y pues bueno, así evitamos el friendly fire. Entonces, ¿cómo conducir un helicóptero señores? Vamos a volver a empezar de cero, así como que ustedes no saben nada. Todos los vehículos que son tanques, camiones, carros y helicópteros funcionan de la misma manera, aunque los helicópteros varían de cómo se conducen. Bueno, le vamos a ocupar unas tijeras o un destornillador, esto lo vamos a usar como si fuera una llave, lo vamos a truncar. Después vamos a ocupar gasolina al gusto, recuerden que le pueden echar solamente 100 de gasolina al helicóptero, en cualquier vehículo se lo pueden echar al 100%. Y vamos a ocupar una batería de carro, que pues realmente no pasa nada, o sea, mira que estamos en el helicóptero, que bonitos estamos, mira, oh sí, que bonito helicóptero. Bueno, en el menú, aquí es este güey, mira, bueno, en el menú vamos a meter la gasolina, ya vamos a echarla del 94%, y vamos a ir a la batería, y vamos a encenderlo. Bueno, ahora sí va el tutorial, bueno. Bueno señores, enfrente de nosotros tendremos una palanca que necesitaremos mover, pero no podemos porque no podemos mover nuestro personaje. Entonces, ¿cómo se mueve esta palanca, señores? Entonces, se mueve presionando Shift para darle la velocidad, o sea, la altura, lo que ustedes quieran, la potencia, y con el control vamos a bajar, o sea, es algo bastante dinámico, por decirlo así. El copiloto aquí no sirve de nada. Ahora vamos a encender el helicóptero. Suena chévere, porque no hay nada mejor que echarnos una cerveza para volar. Y ahora miren, si le aplasto el Shift, que es el que está debajo de mayúsculas, vean cómo la palanca empieza a subir, y le vamos a meter máxima potencia para poder volar. Vamos a prestarle el V para poder observar. Ahora sí, señores, depende de ustedes manipular el movimiento del helicóptero. Si presionas las flechitas, podrás moverte, de preferencia, háganlo de izquierda y derecha primero. Es bastante difícil al principio, y si se estrellan, se van a morir. Para enfrente, empican. ¿Y qué significa eso? Que van así enfrente. Y si hacen, pues, la S, o sea, la para atrás, el helicóptero se va a acomodar, e incluso van a decrear para atrás, o sea. Depende de ustedes, señores. Está un poquito difícil, pero una vez que empiezan a volar, se dan cuenta de cómo funciona. El mouse no lo vamos a usar para nada. El mouse solamente es para mover la mira, para poder saber todo eso. Entonces, vamos de nuevo a la vista de adentro, por decir así. Vamos a hacerlo aquí así, acomodarlo poquito. Y le prestamos al V. Y miren qué pasa si le presto el control. Si le presto el control, le va a bajar la potencia, y por lo tanto, el helicóptero comenzará a descender poco a poquito. Le recomiendo que hagan esto antes de aterrizar. Y vamos a intentar aterrizarlo. Vamos a hacer la máxima potencia y busquemos un lugar donde aterrizar. Un lugar plano de preferencia, señores. Nunca se vaya en un lugar con árboles, porque los árboles te van a tronar. Vamos a bajar donde estará bueno. Vamos a la zona militar. ¿Dónde vamos a aterrizar esto, señores? ¿Dónde lo aterrizamos? Vamos a aterrizar en medio. Vamos a bajar la velocidad. Está difícil, está difícil. Lo sé, está difícil. Vamos a ver si no me estrello. Y si me estrello, pues vale verga la vida. Vamos a intentar aterrizarlo aquí en este techo. Porque es un buen lugar. Yo estoy seguro que es un buen lugar para aterrizar. Si solo supiera aterrizar de forma buena. Ahora vamos a bajar toda la potencia, pero manteniendo la potencia un poquito. Estabilicemos el helicóptero. Y no mames, lo aterricé, güey. No sé cómo, pero lo aterricé. Cuenta, cuenta. Vamos a matar al pinche oso. ¡Órale, pinchoso culero! ¡Uh, día de pago! Y nada, señores. Ese fue el tutorial de cómo volar un helicópterini. Espero que les haya gustado. Para los que sepan, para los que no. Se los voy a dejar otra vez explicado. Con dibujitos. Por si no sabían cómo. El radio no sirve, señores. Está fallando. Últimamente ya no sirve. Y solamente los alemanes lo pueden usar. Incluso te puedes encontrar alemanes hablando. Pero, o sea, tú lo quieres usar con tus amigos y no, no puedes. Y culeros, pinches alemanes culeros. O sea, el control y todo lo que tú quieras. ¿Qué ha pasado? Esperen, esperen, esperen. Mi compañero se desconectó, cabrón. Le verga la vida. Es que no ha comprado el juego, el cabrón. Y pues le marca que no ha comprado el juego y lo saca. Y yo con el que de... Puto, me dejaste plantado.